El diputado Víctor Hugo Romero. Señor Presidente, analizando este proyecto de ley y entendiendo la responsabilidad que nos toca, entendemos que, y entiendo en particular que tenemos que acompañar esta autorización a generar una negociación, a pesar, como se dijo anteriormente, que existen instrumentos legales que lo habilitan. Pero lo dije ayer en comisión y me parece que es bueno que lo dejamos establecido hoy. Es bueno que hoy demos un mensaje como sociedad política de las responsabilidades que tenemos de la deuda en cada uno de los gobiernos pasados. Porque esto también hace a la imagen y a la posibilidad de una mejor renegociación. Venir a esta sesión y a escuchar la responsabilidad de un gobierno anterior, de los cuales yo soy de radicalismo y tengo que asumir las responsabilidades, algunas cosas no he compartido, pero también necesitamos la dirigencia política de todos los partidos a asumir la responsabilidad. Porque la deuda, que si bien tuvo un incremento en el último tiempo, es producto de un déficit fiscal que los argentinos y la sociedad, básicamente la política, no han podido solucionar. Y ese déficit ha sido incrementado de manera consecutiva, excepto en aquella época del presidente Kirchner, que tuvo un crecimiento de producto bruto, producto de un incremento en los precios de nuestros productos agropecuarios, tuvo la posibilidad de disminuir. Pero en esa historia, que bajó al 35%, en el 2016 del producto bruto de la deuda, subió al 53%. Pero digo, la responsabilidad es que nos hagamos cargo todos y hoy demos una imagen diciendo que queremos modificar esta situación. Y para eso hubiera sido bueno que este Congreso hoy esté tratando, o anteriormente, la ley de presupuesto, que entiendo que no se puede, bajo ningún concepto, generar una... Anticiparnos la estrategia de negociación, pero sí sería bueno decirle qué vamos a hacer con el dinero argentino para el futuro. Trabajar en mejorar ese déficit fiscal primario, lograr un déficit fiscal superior o superevitario. Y eso se podría lograr después del esfuerzo que están haciendo los argentinos, producto de la ley de responsabilidad, mejor dicho, de solidaridad, que se votó, que significó una carga de la presión fiscal de dos puntos del producto bruto. Y con esto, y un trabajo en la política del gato público, daríamos una señal de que la Argentina va a mejorar la política fiscal y con esto nos va a permitir, por supuesto, necesitamos prolongar los vencimientos para poder hacer frente a la deuda, pero sería una fortaleza importante decir que queremos pagar y comparto que hay que pagar, no con el esfuerzo de los argentinos, sino con el crecimiento de la actividad económica. Pero incrementando impuestos no tenemos la solución. Pero hay un tema antes de terminar que me preocupa. Hoy estamos hablando de la ley con legislación extranjera, pero no hablamos de la ley con legislación nacional, que significa el 55% de la deuda. Ya ahí está el ahorro de los argentinos. Y que tenemos vencimientos importantísimos en este último tiempo. Y que tenemos la posibilidad de también haber dado un mensaje en esta ley diciendo que vamos a renegociar para defender y darle previsibilidad al ahorro de los argentinos. Lamentablemente hoy estamos hablando de una ley con legislación extranjera, pero no de los argentinos. Pero hay un tema importante. Más del 76% de esa deuda con legislación argentina tiene el sector público y ahí están nuestros jubilados. Ahí están muchos de las cajas previsionales que inviertan en estos títulos para preservar su capital. Y hoy no estamos dando ese mensaje de poder decirle que vamos a pensar en ello. Y el 31 de marzo, cuando vengan los vencimientos importantes, porque se vencen bonos que están relacionados con el dólar, con el CER. Y también tenemos otra deuda del Club de París, que tampoco nos estamos hablando. Y tenemos tantas otras deudas que no estamos hablando. Pero digo, cuando venza el 31 de marzo, estoy hablando unos pocos días ya, nos falta, vamos a tener que pagarle o habrá un nuevo decreto para proyogar de manera arbitraria ese ahollo de los argentinos, porque tienen una situación de desequilibrio o de inequidad con respecto a la ley extranjera, porque la ley extranjera establece beneficios que la nacional no la tiene. Y digo, cuando estemos dando ese vencimiento o hacemos una ley o estaremos emitiendo billetes. Y ese es el problema que tenemos argentino. En diciembre se emitió 250.000 millones de la base monetaria. Eso significa inflación. Si nosotros, la deuda nacional que vence el 31 de marzo, decidimos renovarla, va a significar un crecimiento de la base imponible del 6 por ciento, si la renovamos el 80 y pagamos el 20. Y si renovamos el 30 y pagamos el 70, significa inflación porque incrementamos la base monetaria el 16 por ciento. Digo, hoy hubiera sido bueno dar un mensaje a aquellos bonistas, al ahollo argentino, cuál va a ser la renegociación de esa deuda, pensando en el ahollo de los argentinos, pero también pensando en el bolsillo de los argentinos. Más emisión implica más inflación. Gracias, diputado.